hey buenas a todos aquí patote yuki hey patote hola en el alba total star esperemos que os guste fight venga pa mi uu esta tambien esta muy toca esta muy toca casi buh volare toma no lo he matado yo por asistencia mierda toma doble kill no cuadra kill llevo dos llevo yo yipa papi 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 y para todos mis compañeros ah no asistencia humo en toda la boca asistencia asistencia no 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 vamos vamos no no o No me ayudéis, esto era uno para uno. Me he echado para atrás y me he matado. Como estáis viendo, este modo de juego es el de coger banderas. Cosa que prácticamente no hacemos porque tenemos tres. Y la última está chumbo en bajarla, así como así. Va, yo me voy a clavar todas, todas las flechas. ¡Fuera! Uh, me han hecho volar. ¡A mí! ¡Venga! ¡Mierda! Tocadito lo he dejado. A ver si llega un dragoncito. Voy a ir un poco al cuchillo. Que no se diga. ¡Vieja! ¡Machetazo! ¡Machete! ¡Para mí! No, es que lo hago con metralleta, meterte ahí en fuego cruzado. ¡Olvídate! No, tío. Me dan nada más que asistencia. ¡Vaya ladrones! ¡Vaya ladrones! ¡Vaya ladrones! ¡Vaya ladrones! Vale, envío una bandera así que no me la va a salir por aquí. ¡Uy! ¡Oh, qué buena! No. Me ha pillado la miau miau. ¡Miau miau! Estoy contra ella. ¡No! Buah! Se cura un montón. ¡Ah, bueno! Me ha matado otro. ¡Toma! 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 Me ha gustado. El guerrero tiene que a melea ahí. El guerrero tiene que a melea ahí. ¡Aleas! ¡Gracias. ¡Vaya ladrones!